Los días en un restaurante no deben volverse rutinarios. Lunes de lentejas, martes pescado, miércoles carne. La cocina es reinventarse, sorprender, combinar sabores, experimentar y cada día ofrecer un plato fuera de carta. Martes, primer día de la semana para nosotros acá en Cíbariz. Y ahorita lo que voy a hacer es planear un poquito el menú, planear un poquito qué vamos a hacer para ver qué les podemos mostrar. Nos tomamos un cafecito en la barra mientras planeo un poco lo que vamos a preparar hoy día. Se me ocurrió hacer un gazpachito, al cual además de tomatito les quiero agregar un poco de zapallo para darle más textura y un poco de sabor. Entonces vamos a hacer un gazpachito de tomate con zapallo. Por ahí podemos ponerle algo de queso frito para contrastar un poco las temperaturas también. Vamos a ponerle un poquito de cebolla, un poco de ajo siempre es bueno para aromatizar el gazpachito. Aceite de oliva impaltable en el gazpacho. Tomillo, zapallo obviamente. Y que iría muy bien por el tema del ácido, ponerle unas cuantas fresas al gazpacho. Le pongamos queso fresco, frito, algunos crutones de pan y tal vez, por qué no, un poco de queso parmesano. Terminamos acá. Adelante, ahí está el proveedor de verduras. Otro caos. A ver. Van llegando. Pimientitos, zucchinis. Mientras ordenamos acá, vamos a hacer un poquito de desayuno para ustedes, para que la espera no sea tan larga y puedan disfrutar. ¿Qué se nos hacemos? Unos huevitos con salchicha. ¿Dónde está mi sartén favorita? Pesada, de hierro. Tocino, hacer que con su propia grasa vaya soltando sus jugos. Una salchicha de cerdo. Un poquito de aceite de oliva le vamos a poner, chicos, para que ayude a dorar mejor la salchicha. Vueltecita el tocino. Esa grasita que va botando es la que nos da todo el sabor. Vamos también volteando en esa salchicha. Nuestro tocinito ya está. Lo voy a sacar. Le bajamos un poquito el fuego. Como el otro lado no tiene aceite de oliva, lo que hacemos es ponerle un poquito de aceite de oliva. También pueden usar mantequilla. En la sartén vamos a romper unos huevitos. Huevitos de corral. ¿Está con hambre o no, Juan? Ya, uno más, ya. Volvemos a subir el fueguito. Miren, no hemos usado más que la misma grasa del tocino y un poquito de aceite de oliva que le pusimos. Le pone cuando ven el zumito, para adentro. Punto de sal. Algo distinto, un poquito de pimentón. Este pimentón es una especie española muy sabrosa, pimentón de la vera. Y pimienta negra, recién molida. Y acá, simplemente a cocinar. Yo lo pago ahí porque a mí me gusta la inglesa. Eso que ven se termina de cocinar. Lo que hago aquí es el tocino que tenía previamente frito, lo voy poniendo. Y nuestra salchicha también la vamos poniendo ahí. Le ponemos un poquito de gilimo, unas cuantas hojitas culantrito. Una sartén de huevos con salchicha, un poco de tocino, el pan tostado, un poquito de culantro y el gilimo. A la mesa. ¿Todo rico? Luego están en la carta de brunch. Fin de semana, sábados y domingos, para que se den ese gustito. Ahora sí, volvemos al plato que vamos a prepararles fuera de carta, que es el gazpachito. Tomatitos cherries, súper dulces, súper a punto. Miren, es un tomatito, mientras más pequeño, más dulce, más concentrado el sabor. Yo creo que con un poco, ahí también se cuelan unos grandecitos. Zapallo loche, para darle cremosidad y para darle aún más dulzor. Las fresas están en bar, así que van a acompañar a recoger un poquito de fresas. Ajito. Como lo vamos a licuar, lo vamos a procesar, el diente de ajo simplemente lo chancamos, ya los tenemos. Todo esto va a ir en una sartén, en un momento a fuego fuerte, saltearse para generar un poquito de humado. Cebolla blanca, en trozos grandes. Este corte técnicamente se le conoce como mirpua, que es un corte para salteados o salsas. Zapallo loche, de verdad. Lo vamos cortando según lo vayamos usando. En este caso, con esto es suficiente para el gazpachito darle una textura y un sabor mucho más agradable. Tenemos tomatito cherry, cebolla blanca, ajos, el zapallito loche. Vamos para saltearlo. Aceite de oliva y rápidamente va a ahumar más. Ahí va. Cuidado que salta. Queremos ahumar los gazpachitos rápidamente. Lo que estamos haciendo es pasarlo por un calor fuerte, breve, para que genere un sabor ahumado. Y lo retiramos acá. Esto ya está salteado. Como ven, acá apagamos y recuperamos todo. Me regaló un poquito de tomillo para nuestro gazpacho. Y lo que hago es deshojarlo y evitando de que se pasen los tallitos más fibrosos. Solamente queremos las hojas y uno que otro tallo delgadito. Secretito del gazpacho. Vamos a agregarle el vinagre y el aceite de oliva. Y así, luego, cuando lo procesemos, todos los sabores, aunque parezca raro, pero todos los sabores se van a sentir más unificados. Vinagre de vino tinto, el que gusten, el que prefieran, el que usamos nosotros. Ahí estamos. Y ahora, el aceitito de oliva. Sin miedo, porque el aceite va a ayudar a que esto se emulsione y que quede como una cremita fresca, una cremita súper homogénea. Así que no le tengan miedo al aceite de oliva. Sal rosada de maras, en este caso gruesa. Un poquito de pimienta negra. La mejor pimienta es la que recién molemos. Y acá está un poquito de pimentón, un poquito menos, ligeramente picante. Mezclamos, lo dejamos unos minutitos madinando, mientras voy viendo con qué lo vamos a acompañar, porque esto tiene que enfriarse ligeramente para antes de procesarlo. Ahorita estamos en Barranco, en 28 Julio. En la cuadra 2, vamos a ir hacia la avenida Arau. Vamos a pasar la plaza y vamos a encontrar la panetería. Un point de pan artesanal, pan campesino, que es justamente lo que estamos buscando para complementar este gaspachito. Vamos a caminar. ¿Me das este, por favor, para llevar? Lo pedimos para llevar. Ese es el tipo de pan que queremos. Un pan de costra, de masa madre, campesino, para poder cortarlo y poder servirlo con nuestro gaspacho. Pan listo. Volvemos a la cocina y volvemos a preparar nuestro gaspacho y servirlo con este pancito divino. Vamos. Miren esta maravilla. Pan de masa madre con costra crujiente, un bonito color, semilla de ajonjolí negro, una buena miga, suficiente para nuestro gaspachito. Tenemos acá, vaso de la licuadora, nuestra mezcla de vegetales previamente salteados. Colocamos todo en el vaso de la licuadora, adicionamos nuestras fresas, tapamos y vamos a ir procesando. De menos a más. Acá los chicos ya me han ayudado, le han dado vuelta al pan, eso es lo que buscamos. Y directamente a la licuadora, aproximadamente son dos cucharones de sopa. Ven la textura que tiene, eso es lo que buscamos. Eso nos ayudó el zapallito y todas las verduras. Nuestro trozo de pan y este sería nuestro gaspacho de tomate con zapallo y fresas. Queremos que los chicos lo prueben antes del servicio para ofrecerlo a los clientes. Es importante que ellos prueben los platos que van a vender. Así que vamos a conversar, vamos a ver qué tal les parece. Así, de manera improvisada, de manera casual, queremos que todos prueben. ¿Han probado antes algún gazpacho de manera tradicional de tomate? Es como una sopa fría de tomate. Y la idea es agarrar el pan y morderlo, ¿no? El pan es para esto, para romperlo y remojarlo. Y para adentro. Para adentro. Queda. ¿Queda o no queda, Richard? Queda. Ya va a empezar el almuerzo, ya llegó la primera mesa, así que vamos a ir a la cocina y vamos a ver qué ha pedido para preparárselo y poder servírselo instantáneamente. Servimos los gazpachitos que preparamos. Vamos a llevarles a una mesita que recién llega. A la mesa 8 le voy a poner el gazpachito, así que hay que ponerle cucharas. Hemos terminado, estamos viendo qué otro plato sacar fuera de carta, así que estén atentos porque este programa va a estar muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!